Un empate técnico entre el conservador nacionalista PNV y el nacionalista de izquierda Bildu en las elecciones regionales de la región española del País Vasco. Ambos partidos obtuvieron el mismo número de escaños, aunque el PNV logró una cifra mayor de votos. Se espera así que los conservadores revaliden su gobierno de coalición con el apoyo de la filial vasca de la formación del presidente del gobierno central, Pedro Sánchez.